Así está quedando los arreglos de Eduardo Paredes, él es el diseñador de aquí de Cochela Speedway. Está pesado el camarada para ser diseñador de muebles, no por nada lo mandó el Antonio Morales. Saludos de Cochela, pariente, aquí vamos a aventarnos un concierto, es atrás de esas palmitas. Hoy en la noche nos quedamos por acá. En vivo, ok, bye.